¿Qué tal amigos de uncomo.com? En este video les voy a mostrar como hacer que tu teléfono móvil o tu iPhone bueno, tu iPhone 4 o 4S se convierta en un modem para poder transmitir señal de internet o sea, una señal wifi, wifi a algún ordenador que lo necesite entonces, para esto tienes que tener contratado un plan tarifario de transferencia de datos o de internet móvil entonces, como ven mi teléfono móvil está con la compañía Orange y tengo la señal 3G activada en este momento entonces, supongamos que yo tengo yo tengo un ordenador en casa pero no tengo acceso a internet entonces, lo que tengo que hacer es primero, activar mi compartir internet que es la función que permite que el iPhone transfiera datos a un ordenador que no tiene acceso a internet obviamente, tú le estarías cediendo tus datos o tu transferencia de datos contratada al ordenador entonces, lo que hacemos es ir a compartir internet entramos a la opción y seleccionamos compartir internet aquí te pregunta que el wifi está desactivado entonces, compartir internet solo estará disponible a través de bluetooth o usb porque se dispone también a través de wifi y aquí pones solo bluetooth y usb entonces aquí en este momento yo ya comencé a compartir mis datos con cualquier ordenador o cualquier otro dispositivo que tenga acceso a una red por lo tanto al encender el ordenador y actualizar la búsqueda de las redes disponibles aparecerá el nombre de mi iPhone por ejemplo si mi iPhone lo tengo configurado como iPhone Alberto o iPhone Carlos entonces aparecerá la red iPhone Carlos y lo que habrá que hacer será poner la contraseña wifi